Reconocer los signos, llamar al 112, comenzar con la reanimación, aplicar desfibrilador si lo hubiera y finalmente la atención médica. Estos son los cinco pasos a seguir en caso de una parada cardíaca. Los ciudadanos que han pasado por este taller han podido aprender más sobre cómo actuar. Lo que hay que hacer es inmediatamente volcarse con la víctima y empezar a realizar maniobras de resucitación, que simplemente es el masaje cardíaco, que lo puede hacer cualquiera y lo va a hacer bien. Y aunque no lo haga del todo bien, no lo haga perfecto, es mucho mejor eso, hacer un masaje cardíaco que no sea perfecto, que no hacer nada. Ejercicios como estos ayudan a quitar el miedo y aprender unas técnicas que son fundamentales para actuar con prontitud. Hombre, teóricamente lo sabes hacer, pero a la práctica a ella no se sabe. Porque me parece muy importante, al final si un día te encuentras alguien en la calle, pues me parece importante poder salvar una vida al final. He ido a seminarios donde se hacen y mi mujer aparte es enfermera. Aquí también se aprende a utilizar desfibriladores automáticos, cada vez más presentes, una herramienta que ayuda a reducir la mortalidad. Solicitar si alguien tiene un desfibrilador que lo traiga, porque afortunadamente los desfibriladores ahora son como robots, que en cuanto uno los descuelga nos van diciendo lo que tenemos que hacer. Y eso e intentar, porque no es fácil, mantener la calma. Y es que en España cada año hay más de 50.000 paradas cardíacas. En Europa suponen mil muertes al día.